Desde la creación de la compañía de guardiamarinas en 1717, los oficiales del Cuerpo General de la Armada proceden de la misma escuela de formación. Sus divisas son diferentes al resto de los ejércitos. Uno o varios listas de galones dorados y el de nivel superior se caracteriza porque en su centro se sitúa una vuelta denominada coca. Actualmente el proceso de formación se imparte en la Escuela Naval Militar de Marín, donde al término de sus estudios, además del título de oficial, obtienen el de Grado de Ingeniería Industrial, rama de mecánica. Posteriormente deben elegir una especialidad y perfeccionarse en ella en el centro de armada correspondiente. Los sucesivos ascensos se van obteniendo cuando existen vacantes y siempre que se hayan cumplido las condiciones de embarque y mando para cada uno de ellos. La primera mujer que ingresó en la Escuela de Oficiales del Cuerpo General de la Armada fue Esther Yanez en el año 1990. Culminó la octava vuelta al mundo como primera mujer guardiamarina a bordo del buque Escuela Juan Sebastián Elcano y ha sido también la primera en obtener el mando de un buque de guerra. Gracias. 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 Gracias.